¿Qué es el manejo de poscosecha? En realidad el manejo de poscosecha es muy amplio. Fundamentalmente todo se basa en que la calidad se hace en el campo y con todo el manejo de poscosecha poder mantenerla esa calidad. Es decir, no deteriorar la calidad que tanto esfuerzo generó el productor para hacerla en el campo. Pero el productor también tiene que hacer muchas cosas para que esa calidad sea lo mejor posible. Tiene que tener en cuenta todas las condiciones de precosecha, es decir, desde que decide qué variedad o qué híbrido sembrar, desde que decide el manejo que le va a dar a ese cultivo, cómo lo va a fertilizar, cómo lo va a regar, qué tratamientos fitosanitarios le va a hacer. O sea, todo eso hace a que logre una buena calidad en el campo y después con la poscosecha la tenemos que mantener. Tenemos que hacer docencia, digamos, tenemos que hacer extensión en lo que es la poscosecha. Que el productor o que el público en general sepa que estamos manejando productos que son altamente perecederos. Las frutas y hortalizas son altamente perecederos. Son productos que siguen respirando y transpirando después de la cosecha. Y por lo tanto tenemos que darle un trato especial para lograr que el producto se mantenga tal como fue cosechado y no se deteriore a lo largo de los distintos procesos o de las distintas etapas desde que sale del campo hasta que llega el consumidor. Hoy por ahí es bastante difícil hacer que el productor cambie el envase o el típico cajón de madera por un cajón plástico. El cajón de madera es un envase que es agresivo, que tiene ángulos, que deteriora la mercadería, que puede tener clavos, que rompe. Y la forma de embalar la mercadería es fundamental. Antiguamente o hasta no hace mucho se usaban las vistas en los cajones, es decir, que la mercadería sobrepase la altura del cajón y no se tiene en cuenta a veces que esos cajones después se apilan. Entonces toda la mercadería que va por encima del cajón es toda mercadería que está susceptible a deteriorarse. Tiene que ir a la altura del borde del cajón, que no tenemos que llenar los cajones de más. Todas esas cosas son pequeñas cosas en las que se trabaja, sobre todo en extensión, haciendo ver al productor la importancia de mantener ese producto que es tan sensible y tan perecedero que son fundamentalmente las hortalizas. El consumidor puede distinguir un producto que fue bien tratado de poscosecha de uno que no fue bien tratado. Por ejemplo, un síntoma es la deshidratación. Un producto que está deshidratado es un producto que perdió agua. Si perdió agua es porque se hizo algo mal en la poscosecha. O porque no se usó bien el frío, o directamente porque no se usó el frío, o porque no se usó bien la humedad que tiene que acompañar al frío cuando se usa. Podemos tener buen frío, pero si no sabemos que ese producto también requiere un contenido de humedad, es probable que esa humedad que el producto tenía antes de cosechar se pierda. Entonces lo que tenemos que lograr es que esa humedad no se pierda, justamente. Un producto que está dañado, un producto que está golpeado, una herida, todo eso son síntomas de que fue mal tratado durante el periodo de que terminó la cosecha hasta que llega el consumidor. ¡Gracias!